Van a decir que fui corrupto, decía Alberto Fernández que le decaron la inhibición general de sus bienes. El Corolla, bueno, 17 mil dólares de bienes. Claro, no es que va a ser... ¿Lo puedo usar al profe Rabanal para que nos explique qué fue la decisión? Por supuesto. Venga, venga. Ayer el juez Ercolini decidió, que alguna vez había dicho que era amigo del presidente de la Nación, se habían conocido de la facultad, etcétera. Esencialmente, ¿por qué Alberto Fernández aparece inhibido, no solo imputado, sino inhibido de sus bienes? En primer lugar, porque tomó decisiones políticas que fueron las que llevaron a la... Si bien las decisiones políticas no son judiciables, pero tomó decisiones políticas que son las que llevaron al armado de este esquema con el decreto. En segundo lugar, porque esta actividad permitió el ingreso dentro de una empresa de brokers y de representantes de terceros que no deberían haber estado. Que esto es lo que pasa, comisiones, 3 mil... 3.500 millones. 3.500 millones. Bueno, para lo que se calcula, mucho más. Que se cobraron y no se deberían haber cobrado. Bienes muchos no tienes, 17 mil dólares. 17 millones de pesos la última declaración. Y tiene deuda. Y tiene deuda. Por los amigos. Por más de eso. Totalmente. Y apareció mi querida María. Sí. María Cantero está inhibida también y tiene patrimonio mayor. Claro. ¿Qué es la...? Igual... Pará, perdóname que te interrumpa. Es interesante esto también para darse cuenta la matriz de corrupción general de la política. María Cantero, cuando vos vas hacia atrás en las declaraciones juradas, tiene declaraciones donde, por ejemplo, cuenta propietaria de un auto que fue donado por mi concubino, propietaria de una casa en San Fernando, creo que de 500 metros cuadrados, una casa grande en San Fernando, que fue donada por el concubino. Entonces, hay... por eso te digo, está todo armado para corrupción. Viste que vos podés no informar. Claro. No informar tu declaración de bienes, ni dar número de cuenta bancaria cuando es donada por tu concubino. Así es. Por tu concubina. Entonces, vos sos funcionario, a vos te dona tu concubino y vos no tenés nada para declarar. No hay nada para declarar. Está todo armado para delinquir en la política argentina. Por la verdad, mi querida María, por si alguien no lo recuerda, es la secretaria mítica de Alberto Cantero. Creo que se conoció en la facultad de Derecho y de ahí empezó a trabajar con él. Era secretaria de él cuando era superintendente de seguros en el gobierno de Menem. A partir de ahí, fue secretaria cuando era jefe de gabinete. La operatoria que investiga Ercolini tiene fundamento, como todos sabíamos. Cartelizaste a los empleados públicos. Cartelizaste en la acción de seguros y le diste el negocio cartelizado a precio alto, amigos. Se lo diste a precios con comisiones de las más altas del mercado, porque nadie hacía precio a nadie. Porque los precios, no, los precios de los seguros eran los que fijaban hacia un seguro. Claro, pero vos... Pero compitías en la competencia. No, vos no competías. Claro, pero el tema es que no competías. Estabas cazando adentro de... No competías. Si vos obligabas a los organismos públicos a asegurarse en el Nación. Por eso digo, cartelizá al público, al que toma, al tomador de seguro. Cartelizás al prestador de seguro, le das este negocio perfecto. Pero comparado con otras aseguradoras, entiendo que son más altos. Alberto firma un decreto donde le dice, empezamos con el... donde arrancó todo, explotó este tema, al ANSES firma un decreto y le dice, todos los seguros que usted tiene que tomar por los créditos que da jubilado los tiene que tomar con Nación Seguros porque nosotros tenemos una empresa de seguros estatal que es la que se va a encargar de esto. Pará, ANSES se autoseguraba, no contrataba a un tercero. O sea, que también quedaban dentro del Estado los seguros. Pero le dicen no. No tenían ni por qué pasarlos a Nación Seguros. Le dicen no, ustedes tienen que ir a Nación Seguros. Es un delito completamente armado. Innecesario, porque el cálculo actuarial le permitía autosegurarse de ningún tipo de problema. Además tiene la segunda caja más grande de la Argentina. ¿Qué te parece? Cuando llegaba el señor que iba con las carpetas en la mano, el señor de la ANSES, es decir, necesito los seguros para estos 500 jubilados, lo recibía alguien y le decía, lo estoy tratando de poner en lo más gráfico posible, alguien decía, espera un segundito, que le voy a recomendar al señor Antonio Laje, que tiene una aseguradora, que él es el contrato y él va a reasegurar su seguro, quédese tranquilo. Entonces vos ibas y eso, en realidad, la verdad es que pasaba a una operatoria privada. Claro. Y cobraba las comisiones un broker privado. Lo que sucede es que en el medio empezaron a aparecer amigos. No tenías competencia, porque te obligaba a asegurarte en la Nación, con lo cual tal vez era el seguro más caro del mercado. Es que lo es. Hay una primera pericia que indica que pagó más alto que el precio del mercado. Después tenés las comisiones que no deberían haber cobrado nunca, porque Nación Seguro tiene sus propios brokers. Ahora, le diste el negocio a los brokers amigos de Alberto Fernández. A ver, está clarísima la maniobra de corrupción. La parte es, cierra de una manera. No te inhiben rápidamente los bienes. Sí, no hay, para Ercolini quiero decir, una sospecha bastante de que va a terminar condenando. Bienes cero, no te inhiben los ingresos. Los 7 millones de pesos de la jubilación de privilegio los siguen cobrando y están libres. Y no creo que puedan... La atractiva a 14 millones también. No, no, por eso. Es inhibición de bienes, no de ingresos. No, pero digo, aun cuando haya condenas, quiero decir, te van a decir que es un beneficio alimentario, y que por lo tanto no podés embargar. Vos que sos abogado, fíjate que hay, en lo que dice la placa, en la inhibición que hay 32 personas, son 32 personas físicas y jurídicas, están inhibidos las empresas, los brokers que trabajaban, y los titulares, al mismo tiempo los titulares de esas mismas empresas que eran los amigos. Está muy claro a dónde va Arcolini. No, no es que está diciendo, mira, acá hay 5 empresas. Cierto. Sí, es cierto. Perdón la interrupción, pero me... Tuvo una epifanía. Sí, o nos pusimos o no nos pusimos de acuerdo. Zapatos casi idénticos. No, es el uniforme del... Yo no sé si el señor no se viene cambiado ya. Es un metamensaje. Ya vengo cambiado. Ya me doy cuenta, le están hablando el ministro Caputo. Para que haga rebaja en el primero y no en la segunda al 50%. Es lo mismo que los vinos el fin de semana, el segundo al 50%. Perdón, ¿me decías, profe? No, decía, está muy claro lo que está mirando el juez, porque entre las personas físicas están los titulares de las mismas empresas que están inhibidas y son todos los amigos. Los que iban, por ejemplo, a Olivos, se quedaban horas y horas, pero el ex presidente juró que nunca hablaron de seguro. Exacto. No, cuando se contratan. No, porque la juventud estáIMa. Gracias por ver el video